Y lamentablemente tuvimos un siniestro con víctima fatal el día sábado aproximadamente a las 0.45. Es un vehículo, un Gold Power, que se dirigía de norte a sur y bueno, por causas que se tratan de establecer, perdió el control, muerde el cordón y impacta contra el guardarraig. Este impacto fue más que importante, ya que bueno, lamentablemente perdió la vida una de las personas que iba en el vehículo, una señora mayor de edad, y el conductor también, bueno, justamente hoy nos actualizaba en el estado de salud. Esta persona se encuentra con lesiones graves, internado aún con varias fracturas en costillas, conducción pulmonar y bueno, son lesiones graves, así que permanece internado a la espera de la evolución. En cuanto a las causas de este lamentable suceso, bueno, se están tratando de establecer, con la inspección ocular, con la pericia accidentológica y pericia mecánica, tendiendo a establecer a ciencia cierta que fue lo que ocurrió. No habría habido intervención en principio de otro vehículo, sino que bueno, al encontrarse con una curva, pierde imprevistamente el control con este desenlace lamentable. Tenemos descartado lo que es la intervención de otro vehículo, como así, si se hubiera cruzado algún otro animal, tampoco, bueno, simplemente ahora resta recepcionarsele el testimonio correspondiente, más allá de que bueno, esté imputado en la causa, una vez que recupere su estado de salud, seguramente vamos a tener un poquito más claro qué fue lo que sucedió así en principio, y por ahora, bueno, hay una causa que está siendo investigada por la Fiscalía de Homicidios, y la División Tránsito en Auquén, así que es muy prematuro en este momento dar alguna circunstancia por las cuales habría ocurrido este lamentable hecho, ¿no? Venían con cinturón, el tema es que el golpe fue tan fuerte, fue un impacto muy importante, ¿sí? Todo el impacto fue prácticamente del lado del acompañante, es por eso que bueno, la mayor gravedad y que terminó lamentablemente el fallecimiento fue de la mujer que venía del lado del acompañante. La señora es una señora mayor de edad, 50 años, el hombre también, el hombre sería de allí, y la señora acá de Neuquén.